Hoy te voy a enseñar cómo jugar a 120 fotogramas por segundo en tu videoconsola. Por cierto, yo soy Kitos y si quieres ver más vídeos de Fortnite y sobre todo ver todos los desafíos en menos de un minuto, suscríbete al canal. Lo primero que tienes que saber es que vas a necesitar un par de cositas. Lo primero, vas a necesitar una de las consolas de nueva generación y te servirá tanto la nueva Xbox Series X, Series S como la nueva PS5. Como yo lo que tengo es una PS5, lo haré desde esta consola para que todos los que tengáis la PS5 podáis saber cómo se hace. Y otra de las cosas que necesitáis sí o sí es una pantalla de 120 Hz. Ya que si no tenéis una pantalla de estas características, no solamente no podréis jugar a 120 fotogramas por segundo, sino que directamente no os aparecerá este modo en vuestra consola. Y si por lo que sea no tienes un televisor de 120 Hz, no te preocupes porque te voy a dejar en el enlace el que tengo yo, que es uno de los más baratos que hay. Dicho esto, vamos con el procedimiento que tenéis que seguir. Lo primero, tendremos que ir a la pestaña de ajustes y desde aquí tendremos que bajar hacia el menú de ajustes de juegos, aplicaciones y datos guardados. Una vez aquí nos vamos a ajustes predefinidos y tendremos que poner el modo rendimiento. Esto no saldrá activado de serie en vuestra PS5, así que lo tendréis que activar. El segundo paso lo que tenéis que hacer es venir a la pestaña de Fortnite y una vez que estamos aquí tenéis que aseguraros de que la versión del juego que tengáis sea la de PS5. Porque si no, no podréis activar los 120 fotogramas por segundo. Una vez hecho esto, tendréis que iniciar sesión en Fortnite. Y cuando estés en el lobby simplemente vete a ajustes y desde la pestaña de vídeo activa el modo 120 FPS. De esta forma solo tendrás que iniciar una nueva partida de Fortnite y ya podrás disfrutar de tus 120 fotogramas por segundo en tu PS5. Y ahora si te ha gustado este vídeo recuerda que te puedes suscribir al canal completamente gratis en ese botoncito. Y por supuesto vente a ver este vídeo de aquí porque es algo muy importante que te estoy enseñando sobre Fortnite. Así que, pincha aquí. ¡Suscríbete al canal!